Música ¿Cómo vas a creer que te pasa? ¿Qué te pasa? Eres hombre como cualquiera como yo Eres hombre Entonces, son mentirosas las niñas Son mentirosas Ya te dijeron en tu cara Ya te dijeron en tu cara Aquí también cuentas a tus voluntades Porque tú sometes a la gente Pero yo como no, no tengo que irme en calle Si a mí me cita, debería estar en lugar de esclamar de frente Porque tengo valor civil para hacerlo Es que sí, cuando lo vio de un principio Llegó a tomar Si no se hace la inversión No se hace No se hace siempre Eso No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Es que doña Juana no fue una Fue también mi sobrina Estaba llorando Luego de la noche El como padre le ha dicho No, porque eso sí con la locura No, no No, no No, no Yo soy médico Y yo no voy a ir borracha A atender a mis pacientes Hágame el favor Y mi sobrina no es mentirosa Ahí anda Ella está A la ministra Que la manució Oiga No Tantas mujeres que hay para manuciar Nos hubiera dicho Que no queramos Y le contratamos una No Eso es indignante Eso no es eso No puede ser una de los que necesitan No van a entrar No puede ser De nada de los padres Se van a ir diciendo eso ¿De qué no se trata? ¿Cómo cree que eso no es para Todo Ha hecho No dice eso No puede ser Ahora Está la media Toda 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 ¡Gracias!